chicos hola hoy les voy a traer un vídeo enseñando mi configuración de free fire y del emulador como ven aquí el emulador blue stats así que espero que les guste el vídeo abajo en la descripción voy a dejar el emulador para que vayan a descargar si les gusta y empezamos con el vídeo la primera cámara aquí en ajuste mi resolución es 1280 x 720 que me va muy muy bien como quien dice según dp de 320 a su gusto me gusta así porque más como como dice más la aceleración me gusta más aquí en la versión aquí vamos para acabar como ven tengo un núcleo tengo dos núcleos más así que como gusten lo ponemos ustedes cada vez cada un ejemplo tienen dos núcleos pongan la mitad 11 oyeron uno le pone si tienen cuatro núcleos ponganle dos si tienen ocho pongan el 4 así la mitad bien como va aquí tengo dos velligas de ram esto es de 60 así como lo ven para acá nada ya están viendo el normal es la última versión entonces vamos aquí buscamos panel también buscamos panel de control le damos a mouse como ven tenemos todo así si ponganla así porque miren un ejemplo le doy doble clic más rápido y ahora si la pongo lenta así que vieron más lenta así que es muy innecesario si quieren copiar mi configuración así que esto es muy importante a mí lo tengo el punto de velocidad del puntero tengo en a ver 1 2 3 4 5 6 7 8 con si quieren lo ponen 8 le dan a aplicar le dan aceptadilla así que vamos aquí vamos a entrar el juego y ahora ven una pausita hasta que entre en el juego adiós adiós crack ya estamos aquí en el juego de free fire como ven esto es suave porque mi pc es muy como le dicen no es tan rendimiento así que nada aquí la vamos a necesitar lo tengo así en general lo tengo así no sé si quieren es a su gusto la estabilidad es su gusto oye yo es necesidad usted se mira punto rojo 100 200 y esto lo dejen cero siquiera pueden 50 a su modo que la más control como ver estos efectos que sí aquí vamos a ir justo junto esto es muy importante de ellos sino a su gusto no sé cómo le ponen porque algunos lo ponen por aquí lo ponen aquí y aquí abajo a su gusto pero a mí me gusta ponerlo como por aquí este tengo en cero esto tengo en cero esto está en cero esto está en cero todo está en cero todo está en cero ok ve mi configuración a ver esto también así normal como viene esto y esto aquí lo más importante ahora vamos aquí a editor de control del emulador vea esto es que diga esto por aquí justamente ahí pero más chiquito oyeron crack chiquito espera así más chiquito oyeron ok ok mira aquí a su gusto lo controla también yo tengo aquí como espacio para acercar la 6 para agacharme la 6 para agacharme la 6 para agacharme completo uso la R para cargar o el 1 para puño ustedes saben ya lo como vengan lo más importante darle aquí clic derecho vea yo uso el celular del mouse en 3 me va bien así ajuste en 10 también me va bien y el celular en 10 también esto es muy importante esto de 10 porque un ejemplo yo tengo 5.9 más o menos levanta mucho la mira pero si ponen 10 ya te saben que una resolución muy alta y puede levantar la mira muy bien así que así que quieren que la copie si quieren así que está ahí entonces le vamos a guardar entonces ya chicos esto será todo por hoy así que lo voy a dar para que vean la aceleridad y todo para que copien todo si quieren igual así que chicos nada espero que les de un buen like si este vídeo llega si supera los 20 lo 20 like voy a comenzar a subir el vídeo de free fire también como vete en mi cuenta hantan mreka vieron pues nada crack suscribanse al canal y chao hasta la próxima aquí pues nada pues nada pues nada Gracias.